Bueno caballeros, donación aquí de Alfredito Alibete, mira que cosa más linda. Mira eso, mira como una herida más linda, me gustó, tiene una carita así como que guapetón. Para la finca va, para allá. Nos donó Alfredito, nos donó tres palomas, donde puse la otra, aquí. Esto a ver que cosa es. ¿Vale? 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 Igual, lo mismo. ¿Dónde está? Una bonita la hembra, si me gusta. Y donaron, este macho, también. Este ya tiene, ya, abuela con un buche de cara, yo lo he visto volado por la carrera de la casa. Me lo dio también. Para allá va también. Me gusta la abuela, no sé por qué lo está quitando, pero bueno. Yo a veces no lo entiendo, eh. Aquí nunca se tiró ni nada, pero parece que lo que no tiene es seducción o es parte de tiempo. Lo más probable, quién sabe. También el gavilán se la ha tirado unas cuantas veces. Yo creo que él está un poco asustado, creo que necesita ponerse a criar para que se establece. Pero si tiene lo que es, eh, pegue si pega, lo que parece que no ha tenido es la seducción. Todo el palomito está bonito. Bueno, no tenemos tres palomitas caballero para la finca para abonar. Así que ya saben, volvemos.